Pasión, fuerza, alegría, progreso, esperanza, naturaleza, paz, tranquilidad, los colores de la unidad, partido de la U, unidos como debe ser. Queridos colombianos, el sector artístico le ha dado tanto a nuestro país. Con sus magistrales actuaciones hemos llorado, pero también hemos disfrutado en familia. A través de sus actuaciones también el mundo entero ha conocido la idiosincrasia, la cultura de nuestro país. El partido de la U, consciente de sus necesidades, se pone la camiseta y sale en defensa de sus derechos. Afortunadamente, después de 20 años de estar actuando, una actriz, Lucero Cortés, resolvió ser congresista para desde allí defender los derechos de los actores. El gremio unido de todos los actores y actrices de Colombia, que siempre hemos ayudado a nuestros compatriotas cuando nos han necesitado, requerimos ahora el apoyo de todas las fuerzas políticas del Congreso de la República para la aprobación de nuestra ley. El presidente de la República y los ministros de su gabinete están apoyándonos para que este proyecto de ley se convierta en una realidad. Los actores, además de entretener, apoyamos las causas nobles. Apóyennos usted. La aprobación de esta ley nos dará la posibilidad de una vejez digna, como la merecen todos los colombianos. Por la consolidación de nuestros derechos intelectuales. Queremos conquistar los derechos que aseguren no solo nuestro futuro, sino el de nuestros hijos. Estamos buscando nuestro derecho de comunicación pública. Queremos obtener este derecho de comunicación pública, especialmente en el exterior. No solo de humor vive el hambre. Así que, apóyennos. Los colores de la unidad. Partido de la U.